que diablo le pasa a santiago matias el hombre con cinco millones de seguidores en la plataforma dándosela de gran cosa y no puede pasar un día sin mencionar a tekashi 69 esa esa obsesión que tiene ese hombre con tekashi porque sabe muy bien que tekashi es la única persona que le genera más views que cualquier persona que ha tenido en una entrevista tú no veas a tekashi 69 mencionando a santiago matias porque es que santiago matias es poca persona al lado de tekashi 69 pero este hombre estás obsesionado y tiene que seguir intentando derratar a tekashi 69 para todos los lambones que tiene en su plataforma y todo lo que él dice es un gran chiste oye esto se puso a hacer un vídeo hoy de que yo estaba viendo hablando de que tekashi 69 necesita ayuda se ve se ve de que yo no sé se ve como ratrado que casi nadie lo conoce ni nada santiago matias piensa que él camina a la planeta y todo el mundo se está supuesto tirar en rodilla para decirle a él oh my god tú eres nuestro dios oh my god santiago matias así no funciona la vida ello hay miles y miles de celebridad aquí en los estados unidos miles de artistas conocido mundial donde las personas no se tiran en rodilla a rogarle a ello nadie se le tira encima todo el mundo tiene respeto para la persona y ellos si lo conocen a vez en cuando y a vez en cuando no si tú quieres que yo te eduque de personas aquí mismo conocido mundial y como ellos andan en las calles donde quiera a donde personas no lo conocen o personas lo respetan vamos a comenzar aquí mismo con dos billonarios más famosos mundial viancé y su esposo jay-z miren aquí mismo como ellos caminan la calle y nada le está pasando nadie lo reconoce ellos están cambiando caminando regular estas son de dos de las personas más famosos mundial son billonarios cada uno tienen más dinero que casi mente todos los artistas ahora mismo y ustedes ven como ellos caminan la calle nadie se le está tirando encima pero para lo que dice santiago matias todo el mundo está supuesto está ahí encima de ellos oh my god porque así es que ellos di que tratan a santiago matias los lambones comienzan ahí mismo brincarle encima porque es supuestamente un youtuber ya es gran cosa y no tiene ni ni un por ciento de lo que tiene jay-z y viancé en su cuenta de banco y mira santiago matias ahora está diciendo que es más que viancé y jay-z o vamos 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 a ver este actor ahí mismo a ver si tú lo reconoces bien famoso mundial bien famoso todo el mundo lo conoce a este actor aquí en los estados unidos en otra en otros lugares donde se habla en inglés no sé si lo hipano lo conocen pero este está reconocido mundial mira cómo se monta en los trenes de la ciudad de nueva york nadie lo reconoce en the subway like he's not even famous when he sees a woman get on he offers to give up his seat she has no idea it's keanu reeves who actually just did that and keanu casually enjoys the rest of the ride standing up y hasta le da la silla a una señora ahí mismo y nadie lo reconoce y se para monta su tren y una persona se parece que los reconoció porque lo estaba grabando pero todo en la ciudad de nueva york conociendo todas las películas de él nadie se vuelve loco mira floyd mayweather todo el mundo lo conoce pero esta señora no lo conoció hasta se hay una discusión con él en la barbería vamos a hablar de jennifer lópez como ella puede caminar la calle de bronx y nadie se le está tirando encima jennifer lópez tiene muchísimo más que tú estás reconocida mundial o tú no te recuerdas ella camina el bronx y ni donde ella vivía antes que ella visitó por ahí mismo el inquilino que está viviendo donde ella vivía lo reconoce a ella mismo ha trabajado por muchísima gente famosa yo he caminado a la calle de la ciudad de nueva york y yo habito miles de actores celebridad artistas y de todo y tú me ves a mí mirándolo ahí mismo como que no son nada son personas igual que yo y se eviten a vez en cuando más bajo que yo y eso que yo me ha vestido sucio en la ciudad de nueva york y después mira este bill gates o tú me vas a decir que tú no conoces a bill gates un hombre que antes era el más rico del mundo todo el mundo conoce a bill gates de la planeta y mira como camina la calle vestido como si es un desemparado bill gates dressed like a regular person waits to cross the street like any other pedestrian no one seems to recognize him along the way to them he's just a random old man wearing glasses he then sits down to eat with some friends probably glad he wasn't spotted la ropa de tirar ahí mismo nadie se le está tirando encima ellos hay personas que ni lo reconocen y aunque lo desconocan todo el mundo respeta a la gente no se le tira encima y tú ahí poniendo videos de que que nadie lo conoce y una persona mirándolo hasta casi de que quién es él no ellos saben muy bien quién es él pero yo hay gente que tienen respeto y no se le va a tirar encima a cualquier persona como tú crees que la gente están tirándose encima de ti un gran mierda un gran nadie porque para mí santiago matías es la basura más grande de la república dominicana pero tiene lambones y tiene lambones que le gusta lamberle la trasero a él pero yo no sé por qué el hombre es un gran hablador el hombre no ha hecho nada para nadie en la república dominicana no ha hecho nadie nada para nadie en ninguna parte del mundo y no ha hecho nada y tiene seguidores que son tan fiel en lamberele el culo a una gran mierda como era una gran basura que solamente causa problemas una persona que le gusta hablar del pasado de tekashi pero no le gusta hablar del pasado de él mismo cuando era un narco y no le gusta hablar de cuando se metía muchísimas cosas adentro de su trasero por eso digo yo cuidado contigo puede ser que tú estás enamorado de tekashi tú quieres otra cosa en tu trasero ya se sabe que tú estás impuesto de meterte cosas detrás muchísima práctica como una mula pero el hombre no para de hablar de tekashi es una obsesión que tiene una enfermedad porque tekashi no lo está mencionando tekashi no tiene para qué mencionar a basura es que nadie en la planeta conoce a santiago matías nadie lo conoce los lambones de la república dominicana y las personas que lo odian la república dominicana santiago matías está conocido solamente en la república dominicana y ya ya y no y no voy a decir que todito que lo conocen alguna gente lo conocen y igual como aquí algunos dominicanos lo conocen pero de ahí para adelante quien diablo conoce santiago matías nadie santiago matías no es nadie y se la quiere dar que más grande que tekashi 69 y eso que tekashi 69 no tiene ni para qué mencionar una gran basura como santiago pero todo el mundo todos los lambones si a mí me gusta tú dices la verdad santiago por eso que yo te sigo y te lambo en la trasero porque lo que tú dices siempre es justo nadie conoce tekashi pero la cuenta de banco de tekashi o donde quiera que tenga su dinero es más de lo que santiago matías va a tener en su maldita vida un vídeo de lo que tekashi haga genera más dinero de lo que santiago matías ha hecho en su maldita vida pero no se lo quiere dar de gran cosa oye esto el hombre no pudo ni llenar a madison square garden tuvo que llegar al teatro y dar la mitad de los tickets gratis porque nadie quería ir a esa basura de programa con tanta basura de gente adentro oh my god y eso que no le pudo pagar a ninguno de ellos porque quería todo el dinero para él oh my god y que que él estaba dando plataforma a ellos tú eres un nadie para creer que tú le estás dando plataforma a nadie diga dígame a mí cuál persona ha hecho santiago matías cuál persona él lo cogió y lo hizo la carrera de ello cero yo que no conozco mucho de la república dominicana yo puedo garantizar que santiago matías no ha hecho a nadie porque es que santiago matías no es nadie personas que apuntan la cámara aquí mismo y pone un vídeo en youtube y ya gana fama seguidores y todo eso no es nada y eso es lo que tú estás conocido no no bueno tú te has conocido ahí mismo por ser una mula de narco y también ahora tú te has reconocido como un youtuber de ahí para adelante tú no eres nada y no está conocido como más nada que un youtuber pero los lambones claro santiago matías es su dios es su dios pero no ha hecho nada para ayudarle a nadie de su gente que vergüenza yo mismo me río porque ellos hay mucha gente que se ponen a discutir conmigo pero yo mismo con mi propio dinero desde que yo era joven yo ha hecho más que muchísima de esta gente ha hecho para su gente y ellos tienen más dinero que yo santiago matías tiene más dinero que yo pero yo ha hecho más que santiago matías para mi gente eso es lo que da vergüenza muchos de estos artistas y celebridad tienen muchísimo más dinero que yo pero yo ha hecho más para mi gente con mi dinero ganado de mi sudor trabajando eso es lo que da vergüenza no voy a decir que yo ha hecho más que este casi porque este casi es una persona que tiene más dinero que santiago matías y puede ser que no tenga más dinero que otros artistas pero ha hecho más que todos los artistas puestos juntos para su gente y mira como hay uno ahí que no se calla con esa obsesión de hablar de este casi 6ix9ine cuando él mismo no puede ni comparar a lo que este casi 6ix9ine ha hecho para su gente o para la gente de la república dominicana o para la gente de cuba o para cualquier persona cuando hay top a cualquier país santiago matías no puede comparar pero no se calla su fucking boca de hablar y mierda de este casi 6ix9ine por sonido y eso que la gente dicen él no necesita sonido él tiene cinco millones de seguidores pero se parece que hay una hambre tiene él para los views de este casi porque él no se ha callado él sabe que está perdiendo credibilidad y si no menciona a te casi 6ix9ine casi nadie lo va a ver los programas ustedes han visto los vídeos de de santiago matías miga míranle todos los vídeos cuando él habla de otra persona o se pone a hacer programa entrevistando a otra persona no tiene la misma cantidad de views que tiene cuando menciona a te casi 6ix9ine o a jaylin y por eso él se pone a hablar y mierda porque él quiere intentar de enojar a los fans de te casi o de jaylin para que ellos vayan a mirar el vídeo y por eso digo yo todo el mundo tiene que despertar y dejarse de engañar no se lleven de eso cuando y menciona a jaylin o te casi ignora ignóralo no le de los views mejor darle view a otras personas que hablan del programa de él y de esa única persona que mire el vídeo de él que se quede en 100 o de suscribas en esa plataforma pero no no los lambones que tiene él en la república dominicana ya dan vergüenza esta gente tanto le creen a este oh my god y que porque él menciona te casi que te casi no tiene nada y esto y esto y porque tú sigue hablando de él si no tiene nada algo tiene él para tú no callarte porque tú no te has callado desde que él te robó a jaylin santiago matías es una persona que ya tiene a muchos harto pero a los lambones de él no ellos le encantan seguir escuchando a de te casi es una gran envidia que le tiene todas las personas que están siguiendo santiago matías todos los lambones maleducados esos vagos eh toda esa persona están tienen una gran envidia por eso que necesitan que santiago matías un gran nadie venga y siga hablando de este casi 6ix9ine una persona que estás mil veces encima de él burlándose de él porque él se fue a la calle a comprar el pica pollo oye eso gran cosa le duele todo ahora santiago matías no sé si yo me topo con santiago matías en la calle y yo le digo sus dos verdades ahí en su cara adelante de cualquier persona cualquier pendejo lambón que tenga a su lado bueno yo sé que eso no va a pasar en nueva york porque aquí hay mucha gente esperándolo ahí por la última vez que él dijo de que que controla o ahí tiene sus shooters de aquí mismo y yo hay mucha gente preparado para preguntarle a ver si él se va a confrontar a ello él va a decir tú sabes que eso son cosas de vídeo como hacen todos los cobardes en esta plataforma anyway yo lo voy a dejar ahí mismo yo además quería mostrarle eso porque ya santiago matías me tiene harto con esa obsesión que le tiene a 6ix9ine so recuerden a suscribirse darle like comenten y hasta la próxima peace